Como vieron en la miniatura, vamos a estar reaccionando a programas de los 80 y los 90. Y para eso necesitamos a un centenial. Así que con ustedes... ¡Una centenial! Hola. NASA, mi hija. ¿Se acuerdan de NASA? Seguramente la recuerden de Freaky Dad. Esos videos que hacíamos en Instagram que no nos veía nadie. A mí sí. Bueno. No me mentiste, tome pin la poi. Mañana la escuela contenta hoy. Me chamullaste. Es una mierda la escuela. No vuelvo más. Los odio a todos. Y es una cabada este jugo. Como verán, somos parecidos, ¿no? Hacés como que te atás el pelo. No hay nada que hacerle, ¿eh? Somos como hermanos gemelos. Ahí está. Bueno, me diste el pie. Porque resulta que... Debo admitir que soy un mal padre. Ya le he cagado la vida a mi hija. Porque ella ya es boomer. Ya es retro, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó todo ahí? Hablale, presentate. Porque había encontrado un DVD de los matamonstruos. Y les dije, lo puedo ver, es apto para mí. Y me dijeron, sí. Y lo vi. Y me gustó. Me empezó a gustar eso. Y ahí me empecé a ver todo lo que era la brigada. Yo también veo mucho Volver, Canal Volver. Y ahí veo Sandro, Palito Ortega. Pero el porcel. No, mirá lo que estás diciendo. Ahí quedó, como me van a sacar la tenencia. La cuestión es que dije, che, esta piba ya está sabiendo mucho de la cultura retro. Pero hay cosas que yo no le enseñé, que no le mostré. Y por eso, hoy con todos ustedes, Nacha va a estar reaccionando a cosas que son de antes. Un oficial está perdido en la cumbia. Un niño vietnamita sabe dónde está. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Pero puede ser una enuncada. Adelson sabe que puede llevarlos hasta él o entregarlos al Viettel. ¡Los están blanqueando, teniente! ¡Ya me va a ataca aéreo! Nuevo día y horario de NAMP, primer pelotón. ¡En estreno absoluto! El testimonio más crudo y más valiente sobre la guerra de Vietnam a que se haya atrevido el cine norteamericano. NAMP, primer pelotón. En su nuevo día y horario. Ahora, los domingos a las 8 de la noche por T.L.V. Bueno, nuevo día y horario. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué entendés por lo que te mostré? Que T.L.F. tenía otras cosas aparte de novelas turcas. Sí, mal, mal. Eso es lo que quería reflejar. Bueno, qué... no sé, qué sé yo. Guerra veo, solo hay. Y muchos vietnamitas, así que es de la guerra de Vietnam. Exactamente. NAMP, primer pelotón. Bueno, dice nuevo día y horario porque esto es del 91, creo. Así que, bueno, nada. ¿Vos qué decís? Yo, vos que me conocés, yo veía esa serie y no la veía. Sí, que la veía. Sí. Tenía 7 años. Como para que se fijen, ¿no? Él es un niño. ¿Viste? Y nadie decía nada, ¿eh? Vamos a ver NAMP y comíamos viendo sangre, guerra y creyendo que los yanquis ayudaban a... Eso es terrible, ¿comían viendo eso? Sí. No, porque eran las 8, comíamos 8 y media, 9. Eso sí comíamos en lo de abuelo y abuela. Ah, yo, yo, yo. Mis abuelos. Si no, si era en lo de tu abuela, o sea, en lo de mi vieja, soledad, te comíamos a las 11. Ah, está bien. Sí. Secuestraron a un niño. Si no consiguen el dinero, puede ser la próxima víctima de la extorsión. Bajo la custodia de un payaso, un impactante capítulo de comando especial, con el Capitán Fuller y los oficiales Jackson, Yoki, Benjol y Joe. Este domingo a las 8 de la noche por TLP. ¿Qué temazo? Exactamente. Es... ¿Reconociste a los actores? ¿O al actor protagónico? No. Es la conchitumada. No es lo que me llamó la atención su cara en realidad, pero capaz si yo le digo es, no es. A ver, decilo, porque la gente ahí debe estar... ¿Era Johnny Depp? Sí, correcto. Johnny Depp. ¡Qué joven! Comando especial, 21 Jump Street, que vos capaz que la conocés por esa película de Channing Tatum y Jonah Hill. Jonah Hill. Bueno, en esa película, Johnny Depp hace un cameo, pero porque es él y el otro. Igual quiero detenerme en algo, no sé si vos te diste cuenta. Porque hay uno que se cae. Fija, acá, justo lo encontré bien en esto. ¡Especigable! ¡Ah, vale! ¡Esto le voy a poner mucho a él! ¡Especigable! ¡Uy! Para vos, ¿de qué se trata? Yo te lo muestro así. ¿Y de qué es? Seguramente todo es detectiva. Tienen que buscar a alguien, seguramente. O sea, alguien se pierde y lo tienen que buscar, ¿es así? ¿Molicial? Claro, lo que viste que... ¿Pero qué estabas de ver? ¿Dónde es que se me volvió? ¡Un payaso! ¡Un payaso! Eso es terrible, un payaso. Te están alimentando el miedo. El fanatismo religioso ha invadido las aulas. Tras una quema de libros, todo el secundario puede transformarse en una hoguera. ¡Ya se va a acabar! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Este domingo, otro impactante gano de comando especial, con el Teniente Fuller y los oficiales Johnson, Yoki, Ben Corr y Joe. Este domingo a las 8 de la noche, por T.L.F. Bueno, claramente ya no daban nada en primer pelotón, ¿no? Porque está diciendo... Domingo a las 8. Domingo a las 8, capaz que esto es del 92, por ahí. Bueno, nada, eso. ¿Viste que la particularidad, no sé si te diste cuenta, que cada capítulo... Era algo distinto. Claro. No tenía correlatividad. A lo que voy es que estaba anunciado en la promo eso. O sea, el locutor... Ah, ¿viste? ¡Qué genial! O sea, siempre... O sea, laburaban. Antes se laburaba. ¡Ah, no quieren agarrar la pala! Así está el país. Bueno. ¿Algo para acotar, para decir de este capítulo? Que lo quiero ver, quiero ver Comando Especial ahora. ¿Viste lo que se trataba? El fanatismo religioso ha invadido las escuelas, qué sé yo. Como siempre. ¡Qué locura! Y aparte otra cosa, qué premonitorio, ¿no? Para la sociedad yanqui. Sí. Que los chicos entran enfiarmados. Ellos que son así siempre. Es terrible. Y hablando de ellos, el Comando Especial, bueno, se trataba de unos detectives jóvenes que iban a secundarias. Y en este capítulo, a ver, quiero tirar un poco para atrás, te das cuenta que Johnny Depp y los demás son bastante grandes. Es como... Y están con chicos más chicos. Más chiquititos. Es como el chavo, ¿no? Bueno, ahora, como me quedé viendo, porque cuando hice lo de Nam, primer pelotón, vi que el tema era el tema de la serie. Entonces, me dio curiosidad y quiero buscar si la serie original tenía este tema de Mon Jovi. Vamos a ver cómo se promocionaba Comando Especial o 21 Jump Street en Estados Unidos. No, no tenía la misma canción. ¿Viste? Pero le dimos más onda. Sí, ahí está. Eso es lo que... Una mierda. O sea, yo... Vos me mostrás eso. Yo soy un adolescente, un pre-adolescente o un joven adulto en el 87 y la verdad que... Ah, en el colectivo. No, en el año 87, como decía ahí. Y la verdad que no sé. Pero si sos argentino. Ya quedó. Conclusión, 21 Jump Street original. No tenía punch con esa música. Una mierda. Pero vamos a ver otra cosa. Es y luego. ¿Está teniendo? La guerra en los túneles. Los Fietcon vivieron durante años en verdaderas ciudades subterráneas. Pocas veces perdieron allí una batalla. El soldado Taylor fue atrapado en uno de ellos. El sargento Anderson y el teniente Goldman tienen que rescatarlo en una misión suicida. NAMP, primer pelotón. Y el drama real de la guerra en los túneles bajo la jungla vietnamita. NAMP, primer pelotón. Así la vivieron sus verdaderos protagonistas. NAMP, primer pelotón. Este miércoles a las 9 de la noche por Canal 11 de LG. Canal 11, Telefe. Y parece un VHS, ¿no? Ese lobo. Una mierda. Pero bueno, ahí vimos que lo daban los miércoles a las 9. Y esta vez con otra problemática, como decían ellos. La guerra en los túneles. Así lo vivieron realmente. Muy bien, ¿eh? Es más inteligente, esta piba. En conclusión, más o menos, ¿qué es lo que te mostré? Me mostraste sangre, guerra, caos y destrucción. Me gustaba mucho más esto, porque no está bueno prendertele fe y ver que están dando Zuleija, prisionera de un amor. Bueno, a eso iba, ¿no? Que Telefe volvé. Tenía más variedad. No, solo tenía más variedad, qué sé yo. Eran latas, esto, como dicen ellos ahora, pero o sea, están las latas y las latas, no es las turcas, por favor. Aunque bueno, es verdad, yo una vez me enganché con Fatmaul, ¿qué culpa tiene Fatmaul? Fatmaul es otra cosa. Acá bancamos a qué culpa tiene Fatmaul. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué quieren que ella reaccione, video reaccione, ¿no? Centenial reacciona a, no sé, puede ser publicidades, programas, qué sé yo, qué sé cuánto. Igual vamos a hacer, tenemos más cosas preparadas. Mejor dicho, tengo otras cosas más para enseñarles. Pero bueno, déjenme en los comentarios si se acuerdan de algo, si quieren que ella reaccione a algo de los 80 y los 90, lo dejan ahí en los comentarios, o dejan un link, lo que sea, y lo vamos a estar video reaccionando. Sin más para decir, yo me despido, querés despedirte de mi audiencia. Nos vemos la próxima para ver el próximo video. ¡Ah! Re que dice lo que yo digo, y bueno, ya saben todas esas boludeces de suscríbanse al canal, compartan el video, eso me ayudaría un montón. Y si no lo hacen por mí, háganlo por Gardel. Háganlo por Gardel, por el tango. Nosotros los argentinos les dimos el tango. Me fascina cuando hace eso. Hasta acá, sin más, nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.